Stadeando con los confas de Fuerza Régida ¡Oh padre, Purple Macup! ¡Jálese viejones! Pura herencia de patrones y paz Pura Fuerza Régida viejo ¡Otro! Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda en los dadacos, en elitos pa' tirar el ajo Dándola yando por lo tanto que yo he consumido Es regular, esto no lo digo por presumido Es el antía de Angelina, no es llegar al ladrillo Y nos contamos ocho onzas en tráit de dos litros Y te ha de precio para usted así ni fue el contacto Que la sustenta para las frecaciones, haz el paro Aquí en la área los vendiremos por dos mil centavos Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron El doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Son a polo, me da paso en el descanso La diapos, como dicen los chavalos Son los lujos que nos dan No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' mí estoy bien con el encargo Las cosas ya se me están dando a calle desesperado Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mis horas Digan lo que digan, piensen en lo peor que no incomoda No tengo estorbo, yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mí, la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y me he solo dejado Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando por las nueces mentes en blanco Pienso en verde y cómo duplicarlo Se ven de negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no las entenderían Chau chau es mi Liquida